Te damos la bienvenida a la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias por elegirnos para realizar tus estudios. Te ayudamos a matricularte sin esperas y desde cualquier lugar. Solo necesitas un ordenador y una buena conexión a Internet. A través de un sistema de cita previa, la universidad te asigna una hora para matricularte. La cita te llegará por SMS al número de teléfono móvil que hayas facilitado al hacer la preinscripción de grado junto al PIN de acceso. O en el caso de preinscripción de un máster, la recibirás en tu correo electrónico. Recuerda que para poder matricularte correctamente, debes conocer el plan de estudios y las asignaturas que vas a cursar. Puedes consultarlo en la web de la UPV, www.upv.es, servicio de alumnado, y a la derecha pinchando en Sobre Virtual de Matrícula, donde además encontrarás toda la información que necesitas para realizar tu matrícula. Pinchando en el apartado Información general para tu matrícula, estudios de grado o estudios de máster, alumnos de nuevo ingreso, sabrás cuándo, dónde y cómo te matriculas, además de todo lo que necesitas. También encontrarás los teléfonos donde te pueden resolver los problemas que surjan con tu matrícula. Entra en la aplicación de Automatrícula a través del enlace automatricula.upv.es con tu DNI y tu número PIN 90 minutos antes de la hora de tu cita previa para matricularte. Podrás comenzar a rellenar en primer lugar tus datos personales y después, a la hora asignada, seleccionar las asignaturas de las que te vas a matricular. En la parte superior derecha de la pantalla puedes cambiar de idioma y también acceder a Agregal, que es la plataforma de la UPV para gestionar y resolver incidencias informáticas. Desde aquí también llegas a Policonsulta, la plataforma online de la universidad que sirve para gestionar y resolver tus dudas. En el documento informativo automatrícula verás, paso a paso, pantalla a pantalla, todo lo que te vas a ir encontrando al matricularte. Es importante que sepas cuál será la forma de pago. Si deseas domiciliar el pago de tu matrícula, necesitarás tener a mano los datos bancarios completos con el IVAN del número de cuenta. Podrás fraccionar el pago en dos plazos, septiembre y febrero, o en ocho mes a mes de septiembre-abril. También puedes pagar con tarjeta de crédito, pudiendo fraccionar el pago en dos plazos, septiembre y febrero. Si eliges esta forma de pago, no necesitas tener a mano la tarjeta de crédito, ya que al inicio del curso recibirás un correo electrónico informándote de cómo pagar. Una vez que hayas completado tus datos personales, puedes pasar a la matrícula de las asignaturas del curso. En muchos grados, el centro ya ha establecido grupos genéricos. Pinchando en uno de ellos, con un solo clic te habrás matriculado de todas las asignaturas en el grupo seleccionado. Y no te olvides de dar a finalizar para cerrar el proceso de matrícula. Al final encontrarás una breve encuesta que, por favor, nos gustaría que rellenaras. Nos ayudará mucho a mejorar. Una vez que hayas realizado la matrícula, tendrás acceso a la intranet de la UPV. La intranet es la red informática interna que utiliza la UPV para compartir información. Para entrar necesitas identificarte con tu DNI, sin la letra y con el número PIN. En la intranet encontrarás un apartado que se llama Secretaría Virtual, donde podrás realizar muchas gestiones. En este apartado, en el epígrafe Documentación de matrícula, podrás ver la documentación que no haya podido ser verificada automáticamente. En este caso, deberás aportar los originales en la secretaría de tu centro. Consulta el plazo y horario que ha establecido tu escuela o facultad. Y no olvides revisar tu cuenta de correo electrónico de la UPV, que es como la universidad se comunicará contigo.